Señor productor, póngame las declaraciones, por favor, de Niurka Marcos. De la mera mera. En contra de Irina Baeva acerca de que ella es la nueva aventurera. Vamos a ver esto, esta declaración que dijo Niurka Marcos. Y no fue la única. Se le va a la yugular y también hay por ahí un video ahorita que le mandé al productor, ahorita que lo encuentre, de esta chica bailando de Irina. Ay, Dios santo. Es que no baila tan bien. La verdad le falta. Bailas. Le falta bailar un poquito más. Acuérdate que las exaventureras han sido vedettes, han sido gente con trayectoria. Bueno, la primera. Tal es el caso. Bueno, acuérdate que a una de tus favoritas, esta señora Maribel Guardia, también le criticaron porque no bailaba. Ay, pero Maribel mucho mejor que Irina. No, no, no. Sea lo que sea de cada quien, ahí nada más había belleza, talento. No hay. Pero sí se mueve. No, señor. Sí se mueve. No, pues esta también se mueve. No. Como títere, pero se mueve. No, no, no. No se mueve para nada la Irina. Discúlpame, pero ahí ya te doy mi opinión. Sí se mueve. Está muy bonita y todo lo que tú quieras, güerita y ojos de color, pero de ahí en adelante. Y le andan haciendo de chivo los tamales. No, yo no creo que sea. Eso es pura publicidad. Sí, no, no, no. No, sí, porque hay una fotografía de lo que estás hablando. Hay un video. De Gabriel Soto. Hay un video también. Con este, con Cecilia Galeano. Hay video. Pero ronca, por favor. Hay video. Sí, todo eso es planeado, mijita. Hay video. Oye, pero te comento que la primera aventurera de los años 50, que fue esta Ninón Sevilla, yo no sabía que la señora era lesbiana. Te lo juro, yo me quedé impresionado que tuvo un amorillo con esta la que suicidó Miroslava. Ay, tan hermosa la Miroslava. Que en aquellos tiempos. Que yo nomás la vi en películas por mis papás. No crean que soy de la época. Entonces, salió a relucir una entrevista que le hizo Matilde Obregón a una señora de esa época, de la época de oro. Este, ah, ya sé quién es la, la, bueno, no, no era ella. Este, no quiero decir nombres porque después me equivoco. Bueno, pero ¿qué pasó? Ella estaba comentando de, de que esta Miroslava se suicidó porque no podían hacer público ni vivir su tórrido romance entre Ninón Sevilla y ella misma. La Miroslava, ¿qué tal? Dije yo, wow. Señor productor, estamos teniendo problemas con las imágenes. Sino para continuar. ¡Trágame tierra! ¿Cómo es posible que no miren atrás tantas aventureras buenas, populares? ¿Qué esperan? ¿La caridad de la gente? ¿Quién es el coreógrafo de esta? A ver, niñas, tira los brazos. Así. No mires para el piso. Acá, arriba. Sonríele a la gente, báilale a la gente. Homenaje a Carmelita Salinas. Y Carmelita Salinas, despierta y ve eso. Se regresa para atrás. Digo, perdón, no lo puedo dar en ruso porque no sé cómo decirlo. Irina no es vedette. No. Y entonces me veo obligada a decir en español. ¡Baila! Y bueno, ahí estábamos viendo imágenes y declaraciones de Niurka Marcos contra Irina Baeva. Pero yo lo que veo es que la chava no es tan talentosa en el baile, pero sí se mueve. Le falta un poquito. Además, era el primer día, era el debut. Imagínate los nervios a flor de piel. No. Te paralizas. Y te digo por qué me pasó. Cuando me puse... No, no es a gran escala. Ella no tiene 40. No, yo, yo, yo. Digo, una mujer de 40 años, para moverme como una de 15, aprendí la coreografía. Y el día del evento, en los primeros tres pasos, creo que había agua, fueron mis tenis, me resbalo, no me caigo, ni fue algo así que grotesco, pero perdí la seguridad. Entonces, cada paso ya no lo marcaba tanto porque tenía miedo que me iba a resbalar. Aquí la mujer es artista. No, ella no es bailarina. Es artista y tú... Ella no es bailarina. A ver, yo soy cantante. No, pero cantas. Pero me pusieron a cantar, entonces... ¿Y cómo cantas? No importa. Es un show. Es lo mismo de ella. No la critiques tan duro. La señora tiene coreógrafo, coreógrafo, coreógrafa, como dicen. Tiene bailarines. Tiene todo un equipo detrás de ella, como dijo Nurka, los bailarines ni la cuiden. Como dijo en sus imágenes, levanta las manos, ten seguridad, mira al público. Los bailarines te tienen que cuidar. Lo dice ella porque ella es una vedette completita. Una experta, así es. Tú no, ni yo tampoco, entonces no seamos tan críticos. Aquí sí, aquí sí. Le falta bailar. Juan Osorio debería de darle una oportunidad a Nurka, porque ella sí hace show espectacular. Claro que no, ya pasó, ya pasó, ya pasó. Yo he visto a Nurka, yo he visto a Nurka en vivo y a todo color y hace un espectáculo bailando. Ya pasó, ya pasó. No, 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 la señora es una gran bailarina y actriz y entretiene a la gente y creo yo que no deberían de estar poniendo en juego esta nueva apuesta de aventurera. Imagínate a Carmen Salinas, se ha de estar dando vuelta en la tumba. Ay, si Carmen Salinas puso a Maribel Guardia y era lo mismo. No me contaré. Era lo mismo. No, era lo mismo. Solamente que esta mujer es más joven. Otra cosa para concluir. Mi madrina hermosa, preciosa, que le mando un beso. ¿Qué rayos tiene que estar haciendo ahí Olga Briskin con su violín? Pues ella es parte del elenco y ha sido parte del elenco por muchos años, claro. No, 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 la aventurera ya le están cambiando el concepto de lo que realmente era aventurera, la original. O sea, porque esta Olga Briskin no tiene nada que hacer ahí, la verdad. Pero no es la primera vez que participa, Olga Briskin lo ha venido haciendo. En aventurera no, no señora. Yo tuve la oportunidad de verlo hace 13 años en Chicago, cuando fue de invitado especial Cuauhtémoc, que tampoco baila. Estaba Edith González, estaba Olga Briskin en el escenario con su violín. No me vas a decir que no. No es la primera vez que participa. Pues no sé, pero la verdad de que esté ahí completo, digo yo, estaría, está un poquito fuera de lugar. Yo vi aventurera con Edith González y mis respetos para la difunta. Porque sí, no era santa de mi devoción, porque era mamoncita. Sí, pero ella también estudió danza. O sea, es lo que te digo, esta chica no es bailarina. Edith sí se movía y se quebraba la cintura y el chaca, 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 chucu, chucu, chucu. Entonces, me encantaba Edith González a la hora de... Ah, y le quedaba muy bien. El chiqui, chiqui, chiqui y el chaca, 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 chaca. Pero Maribel guardenó. Oye, y aparte el papel de Lenita le quedaba muy bien a Edith González, porque, ay, hacía su carita de sufrida, de niña colegial. Ay, así, santita, que no quiebra ni un plato. Entonces, me encantaba el papel de Edith González. Maribel no le quedaba mucho porque tenía que salir como niña colegiala. Y Maribel más bien se miraba como una actriz porno, que como una niña inocente así. Pero a Edith González sí le quedaba muy bien.